Señora En alimentar su gente Señora con apellidos Tan comunes y corrientes Que lava en Antofagasta O cocina en San Vicente Que llora en Valparaíso Porque se ha quedado viuda O bautiza en Puerto Mont A su décima criatura Ay madre de esta larga Y desgarrada geografía Callada, sin aspavientos Mantienes la patria juntas Sin ti la ciencia y el arte Serían cosas difuntas Tú no tienes profesión Porque tu oficio es la vida Señora, quiero pedirle Una tacita de azúcar Un cuarto litro de aceite Un vasito o una luca Y como si fuera poco Mi frescura y mi arrogancia Le exijo, señora mía Que alimente la esperanza Ay madre de esta larga Y desgarrada geografía Callada, sin aspavientos Mantienes la patria junta Sin ti la ciencia y el arte Serían cosas difuntas Tú no tienes profesión Porque tu oficio es la vida Sin ti la ciencia y el arte Con fe, lo imposible es soñar, al mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie, soportar el dolor, amar la pureza sin mar, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor. Es mi gran la estrella alcanzar, no importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien, sin dudar ni temer, y dispuesto el infierno a contar sin el o del deber. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, buscará mi alma en paz al llegar de mi vida al final. Si hubo quien, despreciando el dolor, combatió hasta el último aliento, y con fe, la su estrella alcanzó. ¡Gracias! Padre, estuve pensando que hablar ahora será más cuerdo que dejar las palabras almacenadas para recuerdos, que si yo vengo ahora, si te he citado para este encuentro, es porque quiero para que tú conozcas mis sentimientos. Muchas veces parece que nos envuelve solo el silencio, que no veo tus angustias, y tú no sabes de mis tropiezos, que nos empecinabas en parecer siempre muy ajenos, como si fuera fe, que alguien supiera que nos queremos. Padre, Padre, hace un tiempo supe que no oraste yo si te equivocabas, Padre, hace un tiempo supe que alguna vez a solas llorabas, y es visto que te sientas mucho más cerca de mí que antes. Yo te quiero, Padre, y te necesito, quiero ser tu amigo. Padre, los dos nacimos en tiempos que son tan diferentes, son otras las costumbres, otras las voces, otras las gentes. Yo vivo este presente, que es tan distinto de tu pasado, los dos improvisados, pero qué pena tan separados. Sé bien que tú quisieras evitar que yo cometa errores, y que de mí te lleguen solo alegrías, no sin sabores. Padre, yo soy tu obra, soy tu mañana, soy tu esperanza. Padre, hace un tiempo supe que no oraste yo si te equivocabas, Padre, hace un tiempo supe que alguna vez a solas llorabas, y es visto que te sientas mucho más cerca de mí que antes. Padre, yo te quiero, Padre, y te necesito, quiero ser tu amigo. Padre, yo te quiero, Padre, y te necesito, quiero ser tu amigo. Creció entre unas húmedas paredes, al sur de la metrópoli fantástica, entre un esquivo pan y un caldo ausente, y el ojo blanco de la luna acuática. Y quiso ser poeta de la harina, del aire de la aurora de los peces. Aunque el color de la flor roba algún cielo del mar, busca un secreto en la muerte, vive un eclipse inmortal. Hay un poeta de barro, que nunca nadie leyó, porque él escribe sus versos, con agua, polvo y sudor. Hay un poeta de barro, sin apellido ni voz, sigue esperando el verano, solo en alguna estación, con un poema clavado al sol. Corrieron las pezoñas de los siglos, quebrándose en los puncos misteriosos. La almohada del invierno en la intemperie, guardó las uvas secas del calor. Entonces se bebió el firmamento, las piedras estampidas de la lluvia. Un poema irreal, que nunca pudo acabar, porque las manos gastadas, en la jornada olvidó. Hay un poeta de barro, que nunca nadie leyó, porque él escribe sus versos, con agua, polvo y sudor. Hay un poeta de barro, sin apellido ni voz, sigue esperando el verano, solo en alguna estación. Hay un poeta de barro, sin apellido ni voz, sigue esperando el verano, solo en alguna estación, con un poema clavado al sol. Salgo a caminar, por la cintura cósmica del sur, Piso en la región, más vegetal del tiempo y de la luz. Siento el caminar, toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río, que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estadio y soledad. Un verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral. Subo desde el sol, hacia la entraña América y normal. Y es la raíz de un grito, destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, si verás tu esperanza, Con un grito en la voz. Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estadio y soledad. Un verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral. Y es la raíz de un grito, destinado a crecer y a estallar. Y es la raíz de un grito, destinado a crecer y a estallar. Todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, en la voz, en la voz. Hermano, si tu llora es el fin de un amigo, mi canto llorará contigo. Hermano, si el invierno te llena de frío, mi canto quiere ser tu abrigo. Mi canto quiere estar en la mirada de los hombres que no tienen muerta el alma. Mi canto quiere ser cada mañana una brisa que levante la esperanza. Veo a un vagabundo que entre estrellas pasa, mi canto quiere ser su casa. Si la gente encuentra en mi canción su mundo, mi canto tiene flor y fruto. Mi canto quiere estar en la mirada de los hombres que no tienen muerta el alma. Mi canto quiere ser cada mañana una brisa que levante la esperanza. Mi canto quiere ser cada mañana de los hombres que no tienen muerta el alma. Mi canto quiere ser cada mañana una brisa que levante la esperanza. Mi canto quiere ser cada mañana de los hombres que no tienen muerta el alma. Paloma busca todo el viento, el viento viene a buscarte, el que busca siempre encuentra, y el que no encuentra no parte. La muerte viene a buscarme, espero que no me falle, es triste partir sin cuello, que gris se ha puesto a la calle. Abre la puerta mujer cansada, que traigo el aire de la mañana, cierro la puerta paloma oscura, porque en la calle la vida es nuda. Pero las flores de la tonada se cultivan en el barro, se cultivan en el barro, que me viste y me alimenta, me trae el sueño y el canto. Por ti soy el que estoy siendo, por ti seré más que tierra, buscaré en mi voz la vida, y en la vida haré una huella. Abre la puerta y apura el paso, toma las grías y dame el plazo, vamos paloma a parte y olvida, porque en las calles está la vida. Abre la puerta y apura el paso, toma las grías y dame el plazo, vamos paloma a parte y olvida, porque en las calles está la vida. la puerta y apura el paso, Tus ojos son dos luces contigo adentro Y mientras más los miro, más en ti pienso Tu boca es una llama de libre aliento Y mientras más me quedo, más te siento Mírame tus ojos, me darán la paz Que se escucha como el mar En un lado de mi corazón Mírame y bésame Que la fuerza de tus labios rojos Se hace tibia en la paz De tus ojos Mírame y bírame Que la libertad en tu mirada En tus labios se vuelve más en paz Tus ojos son dos luces contigo adentro Y mientras más los miro, más en ti pienso Tu boca es una llama de libre aliento Y mientras más me quedo, más te siento Mírame tu boca es una llama de libre aliento Que se escucha como el mar En un lado de mi corazón Mírame y bírame y bírame Mírame y bírame Que la fuerza de tus labios rojos Se hace tibia en la paz Mírame y bírame y bírame y bírame Que la libertad en tu mirada En tus labios se vuelve más en paz Mírame y bírame y bírame y bírame He conocido hombres como de madera, como de sonrisas Como de vinagre, como de aire, como de flores Como de pezuñas, apasionados, fríos y torpes Inteligentes, humildes, orgullosos, poderosos y gentillos Edirondos y fragantes, tristes o alegres Conversadores o taciturnos ¿Cuál de ellos es el chileno? Pregúntenselo al administrador o al síndico Para mí no era todo Y no he conocido todo He conocido hombres como de madera, como de sonrisas Como de vinagre, como de aire, como de flores Como de pezuñas, apasionados, fríos y torpes Inteligentes, humildes, orgullosos, poderosos y sencillos ¿Cuál de ellos es el chileno? Para mí no eran todos ¿Cuál de ellos es el chileno? Escucha hermano la canción de la alegría Escucha hermano la canción de la alegría Que se da un nuevo día Venganza sueña cantando Vive soñando al nuevo sol Ven que los hombres volverán a ser hermanos Ven que los hombres volverán a ser hermanos Ven que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza Y el me encuentro amargo de la soberanía con piedras Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en nuestro sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la energía en esta tierra Busca la hermana más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en nuestro sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en nuestro sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en nuestra tierra Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en nuestro sol Voy, ay, 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 ay! Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Y знаете ... Gracias.